No existe un momento de limpiar ¿Que puedo no borrarme de ti? El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí No hay bella melodía Que en que no soljas tú Ni yo quiero escucharla Si no escuchas tú Es que te has convertido ¿Que puedo no borrarme de ti? 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 ¿Que puedo no borrarme de ti?